Vamos a votar los Slam Ha llegado uno de los mejores momentos Epa, no se lee, lo juro Ha llegado uno de los momentos más importantes del año Estás a punto de votar En la tercera edición de los Slam Pero antes de eso Y para que tus votos sean De forma correcta Te dejamos algunos consejos Vota por orden de preferencia ¿Hasta 4 nominados por categoría? No es obligatorio votar en cada categoría No es obligatorio, pero si es recomendable El uso de votos rankeado Una vez tengas clara tu elección Asegúrate de pulsar Enviar mis votos Pregunta, si yo pongo un vídeo, ¿se escucha? ¿Lo escucháis? No, no, no Clip del año Tenemos estopa con Overplay Este clip que no he visto De hecho, voy a mirar el clip No sé qué clip es, de verdad No quiero verlo más, no quiero verlo más No sé qué clip es, no quiero mirarlo más No quiero ver más Gemita con su abuela Vanjar Y Yojuan y el bokehón ¿Qué pasa? Hay mejores De Yojuan hay mejores Vamos por partes Este clip Es la hostia Número 1 TV Punk Hostia, este es el chico El del chino que se cae, ¿no? Este es el chino que se cae, ¿no? Imagínate que te molesta Rubius Y X-Cry Tercero de One York Y el cuarto de Rubius Que grande Enfado de año Este clip se ha visto Porque ha sido una poema en redes sociales Este clip es de fútbol No tengo de fútbol Este clip El de Pereira Ibai Y Messi Nisaster Peepunk Número 1 El de Rick y Eddie Si no habéis escuchado Escucharlo, por favor Esto no ha ocurrido ¿Qué hago con el niño que hay que hacer? ¡Ah! ¡Fuck shit! Ya no juego más A tomar por culo Me la pela No, no A tomar por culo este juego No, no No Me he tirado apuntando al pasillo 40 minutos, tío Me he puesto la máscara Porque me viene El puto niño con obesidad mórbida Por la izquierda El zorro de los cojones No binario Por la derecha El oso osculo gordo Que está tapando a un zorro A un pollo Y a otra puta mierda Una puta marioneta Que te viene así Y se te tira también al pecho Que ni la he visto Pero he visto vídeo Por el puto pasillo Y me mata el zorro, tío Y me da igual Que sea Wither el Foxy Que sea el Foxy nuevo Que sea el Foxy Que tienes de muñeca hinchable Porque eres un puto niño raro Me da igual, tío No voy a... Me hubiera reído Muy fuertemente Pero es que como este clip Yo he visto varias veces No me río Y este seguro que es el de Pereira El de Pereira ¿Qué quieres que haga, Pereira? ¿Qué quieres que haga? Luego Agustín Cae desde arriba del todo Hasta literalmente Está hecho a propósito Está hecho a propósito, bro Hermano Va cojeando, tío Va cojeando Y con la... Propósito Escucha la música del juego Escucha la música del juego Fue acá, ma Escucha la música del juego, tío Está hecho a propósito, bro La había escuchado O sea Concura muy bien Primero el de Rick Yeddy Luego el de El Choca Luego el Agustín Y por último el de César Que es el de... No, mi Tesla Mi Tesla Vamos Bastante mal ¿Por qué? Porque yo no he consumido Ningún streamer de IRL Sin embargo Yo sí he consumido A Arroz y de Gracias Pero los he consumido Comiendo En verdad Los digo de comida Y no sé cómo se llama Que están cocinando Cuando cocinan en su restaurante Sí los he visto Yo voy a votar A Arroz y de Gracias Porque es literalmente El único IRL Que yo he visto Mejor Varity streamer Vamos a ser totalmente sinceros Varity streamer Es que haga Contenido variado Es decir Que no se centre Solo en un videojuego Yo aquí veo Algunos Que no son Varity streamer Pero bueno Pero bueno Voy a votar A los que yo considere Que sí son Varity streamer En este caso son Y yo Juan El Dead Canegro Y el Rubius Mejor cobertura informativa El año pasado Solo voté Eh Joutubers Oh Joutubers No Stimers Vean Stimers Stimers del SEO Como no hay Ningún Stimers del SEO Y son todos De Fútbol Y yo no soy De Fútbol No voy a votar A ninguno Me dirían No Vota A Llarro Vota A Davo Vota A Juste No No voy a votar A nadie Porque Me dejé Opinión No conozco Ninguna cobertura informativa Así que No voy a votar a nadie Lo siento No voy a votar a nadie Porque es que No conozco a nadie Roleplayer de año Nexus Me cae muy bien Polagor Me cae muy bien Es que Mucha gente Me cae muy bien Vale No veo Roleplay No veo ningún Roleplay Vale No veo Roleplay Porque Lo siento Me disculpa No me gusta el Roleplay Vale Por tanto Voy a votar Solamente Y exclusivamente A Polagor Y después A Nexus Pues son dos streamers Que consumo Pero no en Roleplay Los consumo En Pokémon Y en Ark Respectivamente Vale Y como no hay una categoría Pokémon Y una categoría Ark Pues los voto a ellos Vale Voy a votar A Paula Ya que es La única Streamer Procrimesa Que he Consumido De hecho Ni siquiera La construye En su canal La construye En el canal De Gre Vale Pero he visto Que juega El Forre Y juega En Ash Y en Unreal Si no hay Voco Que es muy buena Jugando El Forre Así que Voy a votarla Vale Mejor Miniserie De contenido Bellum Me ha visto Un montón El Ojo En Minecraft Si Me lo he visto Vale Voy a votar Primero A Bellum Luego A Los Squid Craft Game El Ojo De Me lo vi Y Permanez Roja Zombie Me lo he visto Un pelín No mucho Pero me lo he visto Un pelín Así que Estos cuatro Vale Eventos del año Los que yo he votado Los que yo he votado Los que yo he votado Son La Verdad De año 3 Porque Literalmente Habí con unos amigos Así con Pagomita Así que Me lo comí entero Vale La Dogfight Me vi los mejores momentos Junto a El último Levantar las manos Vale Streamer Revelación Como el único Streamer que he consumido Este año Es Ani Ojeda Vota Ani Ojeda Sin embargo A Roger A Spursito A X Cry Los he consumido Pero en Otros años Vale Es decir A Spursito Lo he visto Con Yohuan A Roger Cuando hacía Fortnite Y a Xcry Cuando tenía Peo Blanco Mejor Seguir de contenido Acabo de ver Pokémon Y se queda Pokémon Voy a seguir leyendo Reina de Frenta 2 3 No me lo he visto Reina de Frenta 2 Y joder mal Y joder mal Si viene Joder mal Lo que había dicho Que suena Al TF4 Si viene Joder mal Los mejores Streamers Son Ibai Por hacer Los eventos Que hace Porque hace Muy buen evento Luego Le sigue Yohuan Que hace Muy buen contenido Y me río Un montón A continuación Le va a seguir El Choca Que el Choca También tenía Una frase Que me encanta Y por último Y sigue El Rubius Porque el Rubius Veo Muchos sus Vídeos Y sus vídeos Hacen sus streams Así que algunas veces He hecho sus streams Para no tener Que comerme los vídeos ¿Vale? Como si fuera obligatorio A verme los vídeos ¿Sabes? Así que Aquí se quedan Mis votaciones ¿Vale? Si alguien Quiere cambiar los votos Que me diga Oye No me gusta lo que sea No me gusta No sé cuánto Yo la verdad Es que Voy a dejarla así Me gusta como está Ahora mismo Esta votación Así que vamos a dejarla así Y Antes que nada Antes de enviaros Votox ¿Creéis que acertaré alguno? Los primeros que votados Son los de arriba izquierda Acertaré alguno Son 12 Yo creo que Uno En plan El Quier de Año De acierto 100% En enfado Quizás no El Cimera y Guerre Tampoco creo que lo gane Mejor Varity Quizás si lo gano yo Un Roy de Pier de Año Quizás también lo gane yo El Cimera y Pesas Creo que no me lo gane yo Miniserie Estoy muy dudoso El Mejor Evento de Año Si me lo gano yo El Cimera de Revelación Tampoco lo sé Mejor Seguir de Contenido Creo que me lo gano yo A no ser que La gente vote por Minecraft Y El Cimera de Año Puede que no me lo gane yo Yo creo que Uno a cinco Si es cierto Yo creo que uno a cinco Si es cierto La verdad La verdad